¡No quiero hacer respeto! 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 ¡No queremos 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 respeto! Mucho, no te acerques mucho. Mucho, mucho. No te acerques mucho. ¡Voy a los grandes un vasito en la vida! ¡Voy a los grandes un vasito! ¡Voy a los grandes un vasito! ¡Nos tenemos miedo! ¡Nos tenemos miedo, carajo! ¡Nos tenemos miedo! ¡Nos tenemos miedo! ¡Nos tenemos miedo! ¡Nos tenemos miedo, carajo! 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 ¡Nos hemos! ¡Nos tenemos miedo, carajo! ¡Nos tenemos miedo, carajo! ¡Nosotros! ¡Nos!